hola hola qué tal amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal como muchos de ustedes ya saben mi nombre es Juan Sánchez y venimos aquí con un nuevo vídeo que me han solicitado mucho en mi equipo y mi grupo de telegram de ganancias de cómo ganar dinero por internet y bueno volvemos en este caso con las páginas plataformas actuales de apuestas en donde podemos ganar dinero apostando de forma inversa antes de comenzar quiero recordarles que este no es una recomendación de inversión simplemente estoy publicando las páginas de apuestas que son actualmente en tendencia y que puedes entregar en ellas sin necesidad necesidad de inversión únicamente puedes entregar con la opción del bono de registro o el bono de bienvenida ya queda adicional de tu parte te recomiendo no invertir un dinero que pueda perjudicar tu salud mental como también no te puedes dar a perderlo debido a que el riesgo de esta plataforma es bastante elevado bueno para empezar tenemos una nueva plataforma por acá que le han dado bastante de publicidad en lo que es a través del telegram esta que tenemos por acá se llama el world cup y bueno están haciendo y están haciendo índices a lo que viene siendo el mundial del fútbol que va a haber recientemente como ya sabemos sabemos como trabaja un poco este tipo de plataforma trabajan con una apuesta inversa apostamos el resultado que no se dé y bueno podemos ver aquí la diferente de los diferentes tipos de partidos que estén disponibles junto al porcentaje de ganancias que pueda dar cualquier resultado que nosotros podamos ver acá esta plataforma realmente está reciente reciénmente lanzada bueno ya podemos recordar un poco como pasó con 1.21 o 1.28 o fifa pro entre otras plataformas y bueno lo recomendable de este tipo de plataformas es poder aprovecharla al comienzo de todo ok amigos más sin más que decir esta plataforma está dando un bono inicial de 9 dólares tiene un mínimo de retiro de 10 dólares y lo puedes retirar a través de tu billetera wallet TRC20 ok simplemente les voy a explicar por acá voy a dejar en la descripción de mi vídeo mi link de referencia y ustedes se van a encontrar con esta página que ven acá seguidamente le van a pedir como si se fuera a ingresar pero usted va a tener que registrarse lo cual al momento de dar clic en el link que voy a dejar en la descripción van a al consiguiente darle a registrar ahora luego de esto ustedes van a colocar aquí su nombre de usuario van a colocar aquí su apodo o pueden colocar su nombre luego de este código lo van a dejar que es mi código de invitación para luego pertenecer a lo que es mi mentor y aquí van a dejar simplemente las contraseñas van a verificar y aquí va el código de verificación que podemos ver en la imagen luego por lo siguiente nos vamos a encontrar con la siguiente página que es con respecto a la página de inicio nos vamos a encontrar acá y bueno antes de solicitar el bono recomiendo darle un poco de curiosidad a lo de la página pueden haber sus centros de agentes que es todas las personas que se han registrado con su link el registro total de apuestas su informe de ganancias de liquidación el registro de transacciones como retiros o recarga su registro de inventario, resultados de los partidos, las actividades si hay algún tipo de evento o algo las recargas en línea que son las recargas para recargar dinero el perfil de usuario que en este momento podemos modificar el nombre de colocar la contraseña de retiro añadir la wallet de retiro entre otras cosas aquí vamos a ver la lista de partidos y por acá también podemos encontrar el código de invitación por si desean invitar a sus amigos tenemos un buzón de correo y aquí podemos ver mayormente es como las personas que se encuentran conectadas en este momento actualmente hay 855 personas viendo la página o visitándola y bueno realmente estaba bastante sencilla, estaba bastante diferente vemos por aquí que nos encontramos para descargar la aplicación tanto en el sistema de Android como en el sistema de IOS y bueno aquí nos comentan que la plataforma cuenta con las licencias legales de la autoridad europea de Malta la comisión de supervisión de Reino Unido, ta 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 ta, 10.000 permisos lo cual sabemos que literalmente estos permisos son todos falsos así que ojo con esto, no caigan en que esto es lo más seguro que hay entre otras cosas porque es un poco de lo mismo, ok? así que no se dejen llevar por este tipo de cosas ¿qué recomiendo yo con este tipo de cosas? traten de aprovechar el bono de bienvenida que son 10 dólares, 9 dólares, perdón esperen que le den el bono y empiecen a apostar en su grupo de Telegram también voy a dejarlo en mi grupo de Telegram, voy a dejar la información de este grupo oficial que es donde están pasando constantemente las apuestas podemos ver por aquí que tuvieron una apuesta de 1.74% se maneja de la misma manera que 1.21 varias personas de estas no las conozco varias personas que son MOP están en mi grupo de finanzas como mi grupo de apuestas anteriormente quiere decir que son personas que ya están en este mundillo de 1.21 entre U.28, entre otros bueno, mencionándoles acá un poco de lo que yo recomiendo es simplemente añadir su wallet ustedes simplemente van a ir a lo que es su perfil de usuario luego de esto ustedes van a ir al detalle de monedero gestión de tarjeta, perdón y aquí ustedes van a añadir su wallet ok, van a darle aquí yo ya la añadí simplemente ustedes se van a ir a su cuenta Binance van a darle a depósito a criptomoneda van a seleccionar por acá por siguiente bueno, muy importante tener una cuenta Binance lo recomiendo para mí es una de las mejores wallet a través de que no te colgan ningún tipo de comisiones al momento de transferir por el P2P y bueno, aquí seleccionamos USDT vamos a seleccionar la red que la red esté R-C20 copian la wallet y simplemente se dirigen a la página pegan y verifican su wallet luego de eso ustedes pueden ir a crear también su contraseña de retiro y por lo siguiente si ustedes desean como les he mencionado si ustedes desean recargar simplemente hacen el mismo procedimiento cargan en línea seleccionan el USDT la red y confirman para la recarga te va a soltar una wallet y aquí tienes 30 minutos para hacer un depósito y confirmar la transferencia realmente nada complicado si desean obtener el bono simplemente ustedes van a tener que tomar un screenshot de esta manera van a tener que hacer el screenshot copian el screenshot y ustedes se van a comunicar con la persona de finanzas que en esta parte lo van a conseguir acá Julian y esta persona al momento de que ustedes entran en Telegram van a enviarle el capture de su perfil y van a pedirle el bono de bienvenida que son los 9 dólares realmente está bastante sencillo piden el bono esperan que esta persona les responda recomiendo que tanto ustedes como sus invitados o sus más allegados comiencen con el bono de bienvenida recordemos que muchas personas me incluyo yo perdimos con un 91 realmente no todos perdieron recordemos que las personas que entraron de primero resultaron ganadoras ya que conozco varias personas que llegaron a comprar casas carros o algún objeto valioso que realmente necesitaban incluso pagar medicinas cirugías entre otras cosas y fue porque realmente tomaron la plataforma desde su comienzo y pudieron sacar frutos así que bueno eso es todo por el video de hoy estoy comentándole plataformas que nuevamente están saliendo el ruedo sobre este tipo de apuestas nuevamente recalco que estas plataformas tienden a simplemente ganarse la confianza de personas a través de dos semanas tres semanas un mes o dos meses y luego pirarse con el dinero así que tengan eso en consideración si van a invertir no inviertan un dinero que no se permitan perder y bueno realmente yo le estaría dando prueba durante con el bono de bienvenida veo como va marchando la actividad en los miembros y cada vez se van uniendo más miembros cada vez hay más actividad a lo mejor invierto 50 20 30 dólares y veo como se va moviendo la circunstancia así que bueno eso es todo si te gustó mucho el video por favor suscríbete ayúdame a llegar a los 3.000 suscriptores que estamos cerca de esa meta y apóyame también con un like y si deseas opinar con respecto de otro tipo de plataformas puedes dejármelo en los comentarios chao chao bendiciones para ustedes chao 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 ¡Gracias!